La Unidad Demócrata está pidiendo al Tribunal Supremo Electoral explique el contenido de la nueva Ley de Organizaciones Políticas y los plazos adecuados para la misma. El órgano electoral tiene que darle la cara al país. Según los demócratas, se realizará una resistencia ante la Ley de Organizaciones Políticas. Se exigirá además que los miembros del Tribunal Supremo Electoral expliquen ante la Asamblea Legislativa sobre la esencia del proyecto de ley, rechazando a su vez la repostulación del presidente Evo Morales y Álvaro García Linera, incluso en las elecciones primarias al interior del partido del movimiento socialismo. Creemos que es muy importante que todos los ciudadanos, independientemente de las organizaciones políticas, desde el campo intelectual, desde el campo de las ideas de la movilización ciudadana, podamos subir esfuerzo. Porque esto no se trata hoy de un partido político, se trata de la democracia del país. Y eso es lo que debemos prevenir todos, que no se consume este daño que quiera hacer el movimiento socialismo. Entonces, nosotros estamos dispuestos.